Estamos en pleno 2024 y por eso en la chorcha de hoy vamos a debatir acerca del uso del baño público y para eso tengo a dos grandes invitados, mi queridísima Ofelia Pastrana, quien es analista, y Carlos Martínez, quien es escritor y especialista en derechos humanos y autor del libro Yo, tú, él, todos tenemos derecho a usar al baño. Chávez, 2024 y no hemos aprendido y seguimos debatiendo el uso del baño, por amor a Dios. Es impresionante, además porque la gente se crea todo tipo de leyendas acerca del baño que cuando vacilas, verificas o le preguntas por lo menos a alguien, te das cuenta que, perdón, mi tema favorito es el cuento. No, es que el baño de hombres siempre es más sucio. Ajá, no, es esto una realidad global y vas y miras y resulta que no, pregunta, habla con cualquier persona que limpia baños y te va a decir yo no sé si el de hombres es el más sucio. Pero independientemente de si está limpio o sucio, ¿por qué tenemos que fijarnos en quién entra a qué baño? Yo siempre le he dicho, uno va al baño, hacer del baño. ¿A poco vas tú, caseta por caseta, analizando quién está en el baño? ¿Qué es el derecho al baño? Para empezar, desde ahí nos vamos. Bueno, el derecho al baño es un derecho humano que, aunque no lo dice textualmente así, la ley dice que todos, el Estado es responsable del uso y manejo de las aguas residuales. Entonces, al hablar de las aguas residuales, se está hablando de los desechos. Y el baño es un derecho porque es inherente a la dignidad humana. Si tú no vas al baño, pues entonces, ¿cómo sobrevives? Es parte de nuestras necesidades fisiológicas. Entonces, el baño, desde el nacimiento de la humanidad, es un problema. Pero ¿por qué no nos hemos puesto de acuerdo todavía a tanto tiempo? O sea, ¿por qué es tema de un uso del baño? Está cobrando cada vez más importancia, habiendo problemáticas mucho más fuertes, siento yo. Bueno, también porque a medida que vamos aprendiendo un poco más de cómo navegamos el género, las cuerpas y sobre todo nuestra situación social en general, pues nos damos cuenta que no hace para nada sentido dividir los baños por cómo se están dividiendo. Que ojo, no, es que los baños mixtos en casa, los baños son mixtos. Pero además los baños son de los pocos lugares que te piden requisitos de que tengas que hacer algo para entrar. O sea, en vez de decirte en esta habitación hay estos dispositivos para tu higiene, tú tienes que al revés ahora y parece que ahora toca comprobar, no, tú tienes que comprobar que eres hombre para poder entrar a este cuarto. Tienes que comprobar y es como yo siento que eso, o sea, porque me piden a mí el requisito de cumplir con algo para ir. Y yo siento que también los baños están fuera de morbo o deberían estar fuera de morbo. Es decir, ir al baño es una necesidad, uno no va al baño a estar mironeando o sí. O sea, ¿qué nos dicen las cifras? No, bueno, si tú te fijas en el mercado negro, hay una cantidad impresionante de videos que se venden de manera clandestina sobre turistas, por ejemplo, en la zona de Tulum, a las que videograban en los baños públicos. Entonces, si es un tema, uno de morbos, pero te voy a decir otra cosa. El otro es un tema de educación y educación porque como sociedad no nos hemos aprendido a respetar. Vivimos en un sistema de desconfianza, en un en un esquema en el que está el contrato social fracturado hacia el gobierno. El gobierno no tiene un aval como para poder dictaminar reglas. Y entonces, socialmente nosotros no nos logramos poner de acuerdo. Estamos divididos, estamos partidos y eso es lo que provoca esta situación. Y mira, un ejemplo tan claro que platicaba con ella antes de entrar al aire. Para mí este libro me enseñó a ser hombre. Me enseñó a ser hombre porque cuando hablo con el sexólogo, con David, y le cuento y le digo, oye, pues es cierto, a los hombres nunca nos enseñaron a limpiarnos, a lavarnos, a saciarnos. Es normal que cuando tú ves una película y las parejas van a tener intimidad, siempre la mujer dice, permíteme, voy al baño. Nunca hemos visto en ninguna película, de ningún país, así sea una película de arte, que el hombre diga, pero me voy al baño. Y cuando, tú bien decías, y cuando el hombre va, se le dice que es un metrosexual. Claro, hombre que se lava. Ya entonces ya comienzan a sacarlo de una supuesta más. Es de eso. Esas son leyendas de lo que la gente piensa que debería suceder justo en los baños. A mí me sorprende mucho, de paso, porque la acusación siempre es bueno, es que hay un tema de violencia, pero así mira si primero que todo el aviso de solo mujeres o solo hombres no va a detener a una persona violenta. No comencemos por ahí. Como que piensan que mágicamente va una persona muy agresiva y ve el aviso. Uy, perdón, mis poderes de agresión se detienen después de este aviso. No, eso no pasa. Al revés, una persona agresora, por supuesto que puede transcreer el aviso. Es más, reúne a todas las víctimas en un solo lugar. Pero súmale a eso que la gente piensa que hay personas que acercan conmigo y me dicen cosas como es que si yo pudiera entrar al baño de mujeres, yo haría tal, tal, tal. Cosas violentas y yo digo, oye, tú estás pensando en eso. Yo voy a orinar. Y no es una cuestión de género, es una cuestión de mentes. Es una cuestión de si la persona es violenta o no, justo, no la va a detener en que un baño sea mixto. Ahora, el baño no es el único lugar donde ocurren agresiones. Las agresiones pueden ocurrir en donde sea, pero también hay un tema de clasismo, no en el uso de los baños. Es decir, quién entra al baño, quién no entra, quién tiene acceso a un baño digno, con agua potable, quién tiene letrinas o retinas. No recuerdo cómo se llama. O sea, también el baño se ha vuelto también un tema de clasismo. Bueno, el baño de por sí estaba súper mal posicionado justo detrás del género, como la división que estamos hablando antes de cómo si en mi opinión, si el tema es algo que se relacione con violencia, digamos, entonces haría más sentido hacer divisiones por altura. Y salió el tema que no hay baños para niñas. No, no hay algo que exista para enseñarle a niñez y hay millones de complicaciones más donde a veces hay mamás que van con hijes, papás que están con su chiquita. No, entonces es que es que aplica ahí. Pero la realidad es que el que el baño se tenga que dividir viene de una situación así de él, honestamente de una opinión feminista, el excluir a mujeres de un espacio tanto que tocó crear un espacio para mujeres. Es una vieja historia porque tenemos baños de mujeres y todavía se sigue replicando un poco. Por eso ellas allá que hacen sus cosas. O sea, hay una canción de Mijares del baño de mujeres. Mujeres justo. Pero también qué pasa con lo que está pasando a nivel internacional. Hablábamos antes de entrar al aire de este caso de Estados Unidos, que ya están legislando para que ahora sean baños. El uso sea biológico, o sea, sean baños biológicos. Eso es discriminación desde luego o o o legalmente. Qué pasa en este sentido? Y la segunda, mi querido Celia, es irán a crear la policía del baño. O sea, oye, pues sí, tendría que haber la policía del del de. Fíjate que no es solo en Estados Unidos, en Inglaterra las estaciones del tren la cerraron bajo el pretexto de que había muchas agresiones sexuales y entonces dejaron a la gente el desamparo de los servicios sanitarios. Y al final del día, eso es lo que provoca su problema de salud pública, porque si a ti no te van a dejar entrar a un baño, ¿dónde haces? Pues en la calle, uno, uno, uno de cada tres escaleras eléctricas del metro. Sabes por qué están averiadas? Porque la gente se orina en las escaleras del metro y está comprobado. Es un dato técnico. Entonces, a ver, no les das el acceso y entonces dónde van a ser? Si ya olvídate de lo biológico, de lo legal. El problema es que desafortunadamente, por no garantizar el derecho al uso del baño, se transgreden más de 30 derechos humanos, el derecho a las infancias, a las discapacidades, en la manera en las que los enrejan, no dejan pasar a las personas con discapacidad. Este es los derechos de la infancia, de los adultos mayores, de las personas que no tienen salud, buena salud. Entonces son problemas muy delicados. Y justo lo más oportuno creo hoy en este momento es abrir el diálogo, abrir el debate, pero cómo se abre el debate? Vamos con lo que te preguntaba. ¿Tú crees que se cree la policía o cómo van a asegurarse de que una persona es biológicamente corresponde al baño al que le tiene que ir? No existe, no hay modo, no hay modo. O sea, nadie se va a sentar en la puerta a ver a ver qué tienes ahí. No. Y ahí te da una estadística. No existe un solo caso. Uno, no existe un solo caso de un hombre haciéndose pasar por mujer para entrar al baño a violentar. Lo que sí hay es casos de personas que no son LGBT, que maltratan a personas LGBT. De hecho, hay personas en la cárcel por ir a los baños a violentar a personas LGBT, pero no se habla acerca de cómo hagamos baños para la gente que no es LGBT. No, de hecho, a mí me salta mucho que nos culpen a las víctimas del problema. Es como yo tengo que hablar con yo no tengo ningún problema con él al baño. Yo tengo una campaña en redes donde le ofrezco a la gente la oportunidad. Por si quieren más me preguntan, yo les paso el dato. Si quieren que yo no vaya a un baño, me pueden pagar porque es problema de quien no quiere que yo vaya. No es mi problema. Yo no tengo por qué, porque hay que construir en un tercer baño. Bueno, págalo, no que hagan un espacio exclusivo. Haz uno para ti. Este baño es compartido y lo siento también. Yo también me tengo que meter ahí en la diversidad y ver estas cosas. Entonces no existe ningún modo de hacer la policía del baño y no existe ningún modo de mantener ningún control porque no hay regla alguna de división humana que cumpla para todas las personas que pueden vivir por género. O sea, hay hombres con vulva, hay mujeres con falo, hay gente intersexual, hay personas que tienen temas de neurodivergencia y van con su mamá, con su papá. Hay niñas, hay, sabes? Hay millones de modos de pues de nomás organizarnos que rompen con este estricto hombre, mujer, nada más que mujer, siempre es una faldita. No sabes? Sí, es como todo estereotipado, todo estereotipado. Y volvemos a lo mismo. La construcción desde los órganos sexuales, por así decirlo, te definen, definen, no, no definen realmente. No, independientemente de legal, puedes tener un órgano y puedes tener que estar usando una bolsa, un reservorio y donde el baño no está habilitado para que tú deseches una bolsa con un reservorio. Entonces yo creo que más allá de todavía está esta problemática entre la diversidad y la no diversidad es que el baño como hoy existe, no es funcional de ninguna manera. Se tiene que replantear tecnológica, este ecológicamente, sustentablemente pensar en todos porque somos una sociedad que va evolucionando, que va cambiando por naturaleza, por necesidad. Se tiene que replantear de una nueva manera. Llegaremos algún día a tener la solución o ya la gente podrá estar tranquila socialmente de usar el baño. Ustedes, justo ya para cerrar, nos vamos a poner de acuerdo algún día, mi querido Celia. Pues la verdad es que en un sinfín de lugares tenemos que tener esta plática personal acerca de lo importante que es hablar acerca de estos temas en general. Ojalá. La realidad es que esto es una plática que para mí es rara, porque de nuevo yo no soy la que tiene el problema a veces, como una cantidad de gente que se pone súper agresiva y violento en el baño. Pero de hecho, empecé a tener baño para porque no hay un sacar a la gente violenta de los baños, sea quien sea, sabes? Ese esfuerzo sí que debería existir. Y además tienes que usar el baño. O sea, no te vas a no te va a dar una peritonitis, una infección, porque alguien no quiere que uses el baño de la realidad. O sea, ahora que sí, pues que soporten, no? No hay otra tocado portar. Pero si nos vamos a poner de acuerdo algún día en el uso de los baños. Según los sociólogos, dice que es muy de la mano de reconocer y respetarnos y respetar los cuerpos de todos. Y eso puede llevar 100, 120 años. El problema es que retrasamos con nuestras decisiones. Por ejemplo, la UNAM hace ocho años puso botones de pánico en los baños de mujeres y desde el año, desde diciembre del 23, empezaron a poner botones de pánico en los baños de los hombres. O sea, ya las agresiones sexuales no es un problema del género. Entonces me parece que no le estamos entrando de lleno al tema, a la raíz, al fondo. Y mientras no le entremos a la base del problema, no vamos a encontrar soluciones. Todavía nos quedó mucho tema, es muy poquito tiempo. Espérame, yo les trajo una vaciniquita en lo que resolvemos. Ay, me encantó. Les trajo una vaciniquita. Me encantó. Me hashtag derecho al baño. Me encantó, me encantó. Ya si no tenemos dónde hacer del baño, me quedo. Hay que ver su vaciniquita. Estamos aquí. Pero justo esta campaña de la que nos hablan en redes sociales, ¿dónde la pueden encontrar? Es una campaña en broma. O espera, es un momento. Yo pensé que sí, pero si alguien quiere que yo no vaya a un baño, yo, yo recibo dinero por eso. Es una campaña para concientizar que no es problema mío que alguien le moleste, que yo vaya al baño. Entonces, si tanto les molesta, pues fájense. Oye, al rato, Ophelia era los grandes villanos. Y yo la respaldo. No pasa, ahí te muchas. Bien, la gente que quiera aprender más de cómo usar el baño y cuáles son los problemas del baño y el derecho al baño. Tu libro, dónde lo pueden conseguir y dónde y cómo se llama? El libro está en todas las tiendas digitales. De hecho, les quiero decir orgullosamente que está en los primeros lugares de venta. Es afortunadamente y a nivel mundial está vendiéndose y tiene muy buena recepción, porque el problema del baño no es solo aquí, es mundial. Esto es un tema mundial y si alguien lo quiere físicamente, ahí en la tacita viene un número de WhatsApp. Ahí me marcan y directamente se les envía físicamente. El WhatsApp es cincuenta y seis cuarenta y uno diecisiete ochenta y cuatro once. Ahí está la pantalla. Por si usted quiere aprender más de cómo usar el baño. La verdad, el tema está rizada, pero es muy, muy necesario. Muchísimas gracias. Gracias a usted.